Amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en el Circo Russel y miren con quien está el espectacular Belén, ustedes mi reina. Qué linda, gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo estoy feliz, estoy contenta, estoy en verdad con una magia que nos trae el Circo Russel siempre, la magia del circo, es como que te vuelve un poquito a la niñez, ¿no? Es verdad, es verdad, nosotros para nuestras generaciones, chiquititos todavía, nosotros vivimos en 10, 12. Sí, aparte de las arrugas ni se nota, ¿qué creería que tenemos más de tres? ¿De qué se ríe? Para tu camarón, no, ya no va uno, no va uno. ¿Qué actos es lo que te gusta más del circo? Bueno, te voy a contar un secreto, a mí me hubiese encantado ser acróbata del circo. ¿Juro? Te lo juro, sí, lo he dicho, en algún momento lo he dicho, me hubiese encantado lanzarme de un lado para el otro, hacer acrobacias, todo aéreo, me hubiese encantado, te lo juro. Y esos son los actos que más me gustan. Pero hermana, ¿sabes no puedes? Porque tú eres de lado. Escúchame, a mí me agarran y ya me empiezo a desarmar a esta edad. ¡Joda! ¡Joda! Me empiezo a salir del brazo, ahí me queda el brazo con el brazo. No, no creo. Te lo juro, sí. Tú eres cuncha para todo, hermana. Sí, pero ya. Te retan y lo hacen. A los 23, 1. No, a los 41 ya, en verdad, que lo juro. Varias lesiones. Ya, los huesos ya no están tan colocados como a los 20. Están más descolocados ya. Tú todavía bajas en la gimnasia y todo. Yo todavía estoy para, pero para rato. Yo estoy de 20, de 20, por dentro. Por favor, colágeno. Claro, claro. El colágeno, oble, hidrolizado, Belén está de productos naturales. Por favor, hay que pasar al cherry. Y los perfumes también de Belén está de productos naturales. Ahora con los emprendimientos de las vinchas, con el gran chef. Ay, ¿qué es lo que se prende? ¡Saria! Por favor, invita a todos tus amigos de Prima Perú, que vengan aquí al Circo Russell. Vengan al Circo Russell, por favor. Hay unos actos maravillosos. Te vas a llenar de magia, de amor, de diversión, de alegría. Vengan no solo los niños, no traigan solo los niños. Venganse todos los adultos también, porque ese niño interior va a florar aquí en el Circo Russell. Los invito. Gracias, mi abuelo. Gracias. Gracias.